Vamos a ver imágenes ahora de lo que sucedió en el Reino Unido con un accidente en medio de los Juegos de la Commonwealth donde en la competencia de ciclismo un competidor salió de pista envistiendo a la gente que estaba mirando justamente esta competencia. Desafortunadamente los accidentes siguen produciéndose en el ciclismo de estos populares Juegos de la Commonwealth después de que en la jornada del fin de semana el inglés Joe Truman abandonara la competencia en silla de ruedas tras caer a gran velocidad y golpear con otro corredor, ahora el episodio trascendió las gradas. Mientras que algunos espectadores fueron testigos de lo que sucedió en el Lee Valley Valley Park de Birmingham otros resultaron ser víctimas de este incidente que se produjo en la pista con el ciclista inglés Matt Wells quien intentó evadir un choque y terminó estrellándose contra la primera fila de espectadores. En las imágenes pueden verse que en el lugar se pudo ver el momento de la colisión que se produjo durante la última vuelta de la clasificación masculina. Después de este accidente en el scratch masculino, Matt Wells y Matt Brostock están siendo tratados por médicos antes de ser trasladados al hospital para recibir tratamiento adicional. En el final enviamos los mejores deseos a los ciclistas y a los espectadores involucrados en el incidente. Esto es lo que informó el equipo de ciclismo de Inglaterra a través de un comunicado.